¿Qué piensas? Veo a las nubes y me imagino que tienen diferentes formas. ¿Y qué ves? Veo a un chico y una chica acostados en el pasto, muy contentos de estar juntos. ¿Y vos qué ves? Veo a un chico y una chica, muy felices de estar juntos. Y veo cómo se está acercando a ella. Y ella también. ¿Y te está diciendo que no voy a hacer nada de lo suporte? Yo veo lo mismo. Y ella le está diciendo que nunca se sintió así con nadie. Él tiene muchas ganas de darle un bello. Y mucho también.